En algunos minutos nada más vamos a estar con Mario Ramírez, él es profesor de historias y un habitué de nuestro programa. Él nos va a estar contando algunas curiosidades y algunas cuestiones que tienen que ver con el feriado que tuvo lugar ayer 9 de julio. Así que Mario ya está con nosotros, lo saludamos y queremos agradecerle por estar aquí en el estudio. 9 de la noche con 42 minutos, ya seguimos. 9 de la noche con 48 minutos en la República Argentina, seguimos en Magazine 106 y tal como lo prometimos tenemos en nuestro estudio a Mario Ramírez. Mario nos va a hablar acerca de esta fecha que para los argentinos es una fecha muy importante porque en ese día se da la declaración de la independencia como es el 9 de julio hace ya casi casi 200 años. El próximo año se van a celebrar 200 años y realmente espero que nos sorprendan con algo lindo. Mario buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Arnaldo, buenas noches a toda la audiencia de Magazine 106 y como vos bien lo decís, como diríamos los que estamos en el ambiente del rally, largamos el último PC rumbo al bicentenario de la declaración de la independencia. Bueno, una palabra linda, porque el tema de la independencia es una palabra que tiene una connotación muy importante, sobre todo para quienes nos interesa el tema de la libertad y demás. Mario contanos la primera pregunta tal vez que se me ocurre hacerte, ¿por qué se celebra el 9 de julio? Bueno, el 9 de julio es cuando realmente se declara la independencia nacional en la ciudad de San Miguel de Tucumán, es un acontecimiento muy importante desde el punto de vista como Estado, ya que ahí no solamente porque el 9 de julio se declara la independencia de España y días después, el 19, se hace incluir una cláusula en una reunión donde van a jurar el 21, o juraron mejor dicho el 21 de julio la declaración de la independencia del rey Fernando VII, España, sus sucesores y de toda otra potencia extranjera. O sea que se amplió la declaración de independencia a la que originalmente había surgido el 9 de julio. ¿Por qué se hace esa a toda potencia extranjera? Porque había algunas corrientes que tenían intenciones de crear un protectorado inglés o por ahí con la corona portuguesa, ¿no es cierto? Entonces para directamente erradicar toda posibilidad se dice en la fórmula de Jura también de toda potencia extranjera. Bien, tengo una pregunta que tengo desde pequeño, porque por ahí mucha gente se hace esta pregunta, ¿no? Generalmente cuando uno escucha el Día de la Patria en otros países, siempre se escucha que a veces hay una fecha importante, por ejemplo el 4 de julio de Estados Unidos. ¿Por qué tenemos dos fechas los argentinos que son fechas importantes? Por un lado el 25 de mayo, por el otro lado el 9 de julio. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bien, o sea, creo que la independencia argentina es un proceso. No es que fue un día, sino que comienza el 25 de mayo, o tal vez podemos decir que comienza con las invasiones inglesas, cuando nos invaden los ingleses y el pueblo argentino o el pueblo de las provincias unidas del Río de la Plata, o del reinato del Río de la Plata, mejor dicho, que era lo que existía en ese momento, se da cuenta de que puede defenderse solo, ya que su virrey Sobremonte, en lugar de montar una defensa de Buenos Aires en ese momento, huye hacia la ciudad de Córdoba, donde él había sido gobernador anteriormente. Y después viene el 25 de mayo, una fecha muy importante, donde se forma un primer gobierno patrio, donde es encabezado por Cornelio Saavedra, y a partir de ese momento, si bien se gobierna bajo lo que se conoce como la máscara de Fernando, ya que Fernando VII estaba preso en España, comienza, ¿no es cierto?, el gobierno a tomar aires de independencia. Una independencia, en principio, encubierta en la máscara, como te decía, de Fernando VII. Pero, en 1814, la máscara cae, porque Fernando VII obtiene nuevamente la libertad, obtiene nuevamente el trono de España, y no solamente eso, sino que decide reconquistar todo el terreno que había perdido en América. Entonces, comienza una amenaza importante. Y ya Argentina, o las provincias unidas del Río de la Plata, que era lo que, como se conocía en ese entonces, ya había tenido un intento de independencia, que fue en la asamblea del año 13, en el año, valga la redundancia, de 1813, donde no se logró declarar la independencia. Se lograron algunas cosas, como el uso del escudo, el himno, la primera moneda patria, que, para aquellos que tienen una moneda de un peso, no las del Bicentenario, sino las monedas de un peso común, lo que tienen en la parte dorada, es una copia de la primer moneda que tuvo Argentina, que fue la que salió en 1813. Mirá que dato interesante, no lo conocía. ¿Quiénes participan de este acto importante ahí en el 9 de julio, Mario? Bueno, anteriormente al 9 de julio, hay alguna corriente historiadora que menciona como una primera independencia en 1815, el 29 de junio de 1815. Este año fue muy comentada esa fecha, ya que algunos decían que iba a ser feriado, otros decían que no, precisamente porque se dice, alguna corriente historiadora, de que Artigas, en un congreso reunido en Arroyo de la China, hoy es Concepción del Uruguay, de paso mi ciudad natal, se reunieron ahí un 29 de junio de 1815, pero de ese congreso no hay ni actas, no hay después en el informe que eleva Artigas al Cabildo de Montevideo, no menciona en ningún momento que se declaró la independencia, tampoco que los congresales, al regreso a sus provincias, mencionan tal acontecimiento, y creo que es un acontecimiento muy importante para pasarlo por alto en distintos informes, ¿no es cierto? Lo que hay es una carta que Artigas, después de la declaración de la independencia, en vía a Puigredón, y donde hace mención de que el año anterior se había declarado la independencia, y que se había avisado por primera vez la bandera tricolor, la bandera de Artigas, la bandera argentina cruzada con una franca roja. ¿Qué es la bandera que tiene Entre Ríos? La bandera de Entre Ríos, actualmente. Pero la bandera ya había sido avisada mucho antes de esa fecha, también había una declaración de independencia, pero de la ciudad de Montevideo, de parte del gobernador Fernando Otorguez, o sea que el feriado no salió, resumiendo este acontecimiento, porque el tema que tratamos hoy sería secundario, no salió el feriado porque el Senado no encontró argumentos valederos dentro de los documentos históricos como para afirmar tal acontecimiento como declaración de independencia, o sea que carece de fundamento histórico. Pero sin duda es una fecha importante también, pero en otra área, no precisamente en la declaración de la independencia, sino más bien la relación de Buenos Aires con la banda oriental, que de paso al momento de declararse la independencia el país no es el país que conocemos nosotros hoy, porque hoy uno dice Argentina y se le dibuja el mapa, ¿no es cierto? En ese momento lo que se estaba formando era de la parte del Virreinato, del río La Plata, Paraguay ya había obtenido su independencia en 1811, una parte del Alto Perú, que es lo que es Bolivia hoy, estaba en manos de los españoles, porque desde ese frente era el frente más fuerte que tenían los españoles para la reconquista. Teníamos la región chaqueña, que estaba en la región chaqueña, la zona de la Patagonia, que todavía estaba en manos de los pueblos originarios, y dentro de lo que quedaba teníamos las provincias litoral, que eran Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la Banda Oriental, que estaban enemistadas con Buenos Aires, y los que participaron en el Congreso del resto de las provincias. Las provincias de Buenos Aires, y Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y Tucumán, La Rioja, y desde las provincias del Alto Perú, o que hoy pertenecen a Bolivia, Characas, Chichas y Misque, son los que enviaron congresales al Congreso. Se enviaron un total de 33 congresales, de los cuales 18 eran abogados, 9 sacerdotes, 2 frailes y 4 militares. Esa era la, digamos, en cuanto a las profesiones de los congresales. Los que estaban participando allí. El Congreso comenzó el 24 de julio de mil, perdón, 23 de julio de 1816, y ahí comenzó, perdón, acá me te dije mal, el dato comenzó en marzo el Congreso, no en julio. El 23 de marzo de 1816, ahí comenzó exactamente el Congreso. Pero te voy a contar un dato. ¿Sabés de dónde se les ocurrió declarar la independencia? ¿En dónde? En la calle del Rey. Ajá, mirá vos. En la calle del Rey. Así se llamaba la calle donde estaba ubicada la casita de Tucumán, como todos la conocemos, que automáticamente, una de las primeras medidas que tomó el Congreso es cambiarle obviamente el nombre, porque estaban reunidos justo en la calle del Rey. Pasó actualmente, le pusieron el nombre que actualmente lleva, que es calle Congreso. Mirá vos, te quiero hacer algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el segundo bloque. Una última pregunta antes de ir al corte. ¿Por qué en Tucumán, Mario? ¿Qué había? ¿Por qué estaban allí los congresistas? ¿Por qué se hizo en Tucumán y no en Buenos Aires? ¿Cómo fue la Revolución de Mayo? Es buena pregunta. La elección de Tucumán se debe a que se le trató de dar una tranquilidad, digamos, a los congresales para que no reciban la presión de Buenos Aires, la gran influencia de Buenos Aires. Esa es una de las principales causas que se lleva del Congreso al interior. Pero había algo específico porque podría haber sido, no sé, en Córdoba, Santa Fe... Bueno, ahí en ese lugar la casa de Tucumán ya estaba alquilada. Lo que es la casa de Tucumán estaba alquilada, ya era una parte de donde el ejército tenía... Los oficiales estaban ahí y parte de la tropa estaba alquilada. Supongo que tiene que haber primado también esa parte y otra de llevarlo al norte fue sacarlo de la presión de Buenos Aires. Mira, bueno, sí, decime. Y es una casa amplia y antes que me olvide, si vos querés te hubieses podido hacer un viajecito de Buenos Aires hasta Tucumán para asistir al Congreso. Te tomabas una galera y en 40 días, en 30 días, perdón, entre 25 y 30 días estabas en Tucumán. Así que un lindo viajecito se mandaron los congresales. Me río porque justamente hace algunos minutos el comisario Daniel Asalbón de División Tránsito de Neuquén hablaba acerca de la velocidad y en esa época no tenían esos problemas de velocidades máximas. No, no tenían problemas de velocidad máxima. Viajaban tranquilitos los muchachos. Viajaban tranquilos y por ejemplo una carreta tardaba entre 40 y 50 días para llegar siempre tomando Buenos Aires y Tucumán. Si te parece Mario en el próximo bloque me gustaría que me cuentes algunas cosas por ahí ya saliendo de la fecha pero ¿cómo era el estilo de vida de la gente en esa época? Como para poder situarnos un poco en ese momento qué costumbres tenía la gente cómo vivía pero lo dejamos para el próximo bloque ¿te parece? Dale. 10 de la noche con 2 minutos en la República Argentina ya seguimos. Hasta las 10 y media de la noche Magazine 106 10 de la noche con 9 minutos en la República Argentina continuamos en Magazine 106 y seguimos con este tema que tiene que ver con el 9 de julio y bueno vamos a entrar como decíamos en el bloque anterior con Mario en temas por ahí un poco distintos a lo que tiene que ver con la parte política si se quiere Mario no sé si llamarlo así pero bueno era muy político el motivo por el cual ellos declaran la independencia de la corona española sería ¿correcto? De la corona española y de toda potencia extranjera tratemos de viajar 200 años en el tiempo Mario posicionémonos en esa época como vivía uno por ahí si no lo ve no lo puede conocer de paso acá tenemos me trajo Mario como obsequio y la verdad que te lo agradezco una foto lástima que no la podemos mostrar al aire pero es una foto de lo que era la casa de Tucumán en esa época la fachada toda bastante derruida como esta obra la verdad que la han arreglado muchísimo de 1869 más o menos la foto esa la sacó una de las descendientes tratando de de que el gobierno se interesara en restaurarla finalmente en 1903 prácticamente casi quedó destruida después recién en 1941 comienza la reconstrucción y es lo que tenemos hoy bueno Mario contanos cómo era la vida de la gente en esa época qué costumbres tenía me decías recién que en Argentina existía la esclavitud en esa época sí la esclavitud existía lo que decimos muchas veces se dice que la asamblea del año 13 eliminó la esclavitud no la eliminó la esclavitud lo que sí eliminó es el que nacía el hijo de esclavo que nacía nacía libre o sea que mientras estuviesen los esclavos anteriores existió la esclavitud después al nacer a medida que iban naciendo sus hijos nacían en libertad mirá que interesante no en todos los países pasaba eso no fueron diferentes etapas de la abolición de la esclavitud bien cómo era la vida de las familias por ejemplo si uno va a 1816 qué te encontrabas en cuanto a las vestimentas las casas la religión de la gente bueno la familia en ese momento eran familias tradicionales no cierto formadas por el padre la madre y un montón de hijos generalmente eran familias muy numerosas donde hablamos a veces de 14 17 hijos y se sabe por qué estaba esa costumbre Mario de tener muchos hijos bueno un poco podemos hablar acá de de preconceptos religiosos si se quiere donde este no es como en la actualidad no es cierto donde se hace un control de natalidad sino que bueno prácticamente en esa época la la mujer era para tener hijos y atender la familia ahí el esposo por supuesto era una una sociedad muy machista este donde donde hay familias grandes e inclusive casas grandes también porque imagínate que para para tener 14 hijos hay que tener cierto cierta cantidad de de espacio no es cierto ¿Quién era el que tenía 14 hijos? ponele el que tenía mucho dinero el pobre también podía tener muchos hijos ¿existía eso? en general todo ¿y cuál era la fuente de ingreso? ponele de una persona que no era tan pudiente por llamarlo de alguna forma claro y ahí las necesidades corrían corrían los ciudadanos porque una persona no pudiente tenía que rebuscárselas como como podía en distintas tareas en distintos distintos trabajos en fin es como si hoy una persona no pudiente tiene esa cantidad de hijos le costaría muchísimo poder crear la nociedad claro hableme un poquito acerca de la religión siempre se dice que cuando vino Cristóbal Colón trajo el cristianismo ¿no? a América eso es lo que siempre a veces uno lee por allí en algún libro de historia la religión era la católica la católica la católica ¿y qué tipo de manifestación religiosa tenía posibilidad de hacer la gente? ¿te iba a alguna reunión religiosa? ¿cómo era en esa época? normalmente estaba la la misa las reuniones cuando se celebraba algunos santos días días festivos ¿no es cierto? de la iglesia de la iglesia católica las misas por ejemplo se se daban en latín ¿en latín? en latín ¿era vos? sí bueno pero no cualquiera me imagino que sabía latín no, no, no normalmente se utilizaban en libros de misa que le llamaban los misarios que quienes sabían leer lo seguían ¿no es cierto? pero en fin la religión fue muy muy importante este por esa esa razón o sea que era prácticamente la única iglesia que funcionaba había gente que no digamos por decirlo de alguna forma que no era creyente que no que no que no aceptaba la religión ¿qué pasaba con esa gente en esa época? sí bueno mirá en esa época no o sea la discriminación existía en cuanto a esa gente pero no no recuerdo castigos digamos o sea no era una cosa tipo no era como la de media bastante más tranquilo claro no era la época de la inquisición en ese momento bien y vos me decías fuera de aire que cuando por ejemplo la gente iba a una misa se sentaban en determinados lugares ¿cómo era el tema de la ubicación? bien la gente la gente pudiente generalmente compraba o o hacía construir una una banca y tenía su nombre ¿no es cierto? y era ocupada por la familia de de fulano ¿no es cierto? generalmente son familias muy pudientes mira vos eso lo pudo observar en algunas iglesias antiguas del norte argentino que todavía tienen su ah quedan todavía quedan su nombre marcado ¿no es cierto? obviamente que hoy día se sienta quien quiera en cualquier lugar ¿no es cierto? ya eso no no existe ¿no es cierto? quien tenga comprado su lugarcito como en esa época mira y en cuanto al tema cultural ¿qué grado de conocimiento tenía la gente? porque me imagino que también la cuestión económica pesaba a la hora de poder instruirse ¿no? con respecto a no solo hablar el latín que lo hablan muy poco me imagino ¿había algún tipo de educación formal en esa época? sí ya había algunas algunas pero no no digamos públicas sino privadas y y tenemos este la gente pudiente que es la que se va a educar a Europa donde pueden lograr los mayores conocimientos o si no las principales en las principales ciudades como Córdoba por algo se la conoce como la docta ¿en Córdoba ya había? sí, sí Buenos Aires ¿pero qué había? ¿universidad? universidad ah mira pero la gente digamos vos que me decías recién los más pudientes iban a Europa sí se educaban se educaban en una parte acá y en Europa se educaba a mucha gente que es lo que la educación de esa gente de mucha de esa gente es la que trae las ideas de la revolución francesa al río de la plata mira qué interesante bueno y para ir redondeando el tema Mario ¿qué significa además de todas estas cosas que hemos venido hablando ¿qué significa que Argentina en esa época bueno no se llamaba Argentina todavía no, provincia unida en las provincias unidas ¿qué significa que haya podido darse la declaración de la independencia en ese momento? ¿qué significó para el país y lo que se generó después de eso? bueno fue un acontecimiento muy importante porque definitivamente rompía las cadenas que lataban al viejo mundo digamos a España también si bien hay una parte que no participó de ese congreso que son las provincias del litoral pero ese paso fue fundamental para comenzar a organizar el país si bien Argentina después empieza con muchos vaivenes en cuanto a su política organizativa porque el congreso después retorna a Buenos Aires no queda en Tucumán sigue funcionando el congreso hasta 1820 o 1821 no recuerdo bien ahora el año y se termina disolviendo ¿no es cierto? porque las provincias no adhieren a la a la idea donde el congreso tenía una idea centralista una idea unitaria inclusive monárquica y eso trae esa veniencia y bueno hay unos 30 años donde se lucha entre unitarios federales la época de Rosa hasta llegar a 1852 cuando Urquiza vence a Rosa y ahí comienza lo que es la la idea de formar una constitución de formar un país y bueno hasta 1880 más o menos que es donde se consolidía la capital de Buenos Aires hasta ahí podemos decir que es todo un montón de acontecimientos que hay al medio pero es muy importante tener la declaración de la independencia porque nos hace un país libre independiente y como te dije antes de toda potencia extranjera porque no solamente que era de España por ejemplo Estados Unidos reconoció la independencia el 4 de mayo de 1822 ¿la independencia nuestra? la independencia nuestra ah mira el Reino Unido la reconoce el 31 de diciembre de 1824 Francia el 16 de diciembre de 1857 y España hay dos fechas entre algunos dicen 1859 y otros 1863 pero alrededor de esos años fue reconocida recién la independencia por parte de España ¿y qué significaba que un país vos nombraste Estados Unidos y países europeos que te reconocieran la independencia? ¿qué respaldo te daba eso? significaba que uno entraba a comercializar con esos países o sea la parte económica era importante porque uno entraba en el el cambio económico diplomático y demás o sea es muy importante eso totalmente porque Argentina de hecho ahí comienza como decís vos el proceso largo en el cual se va formando el país que hoy tenemos bueno la verdad que como siempre te digo muy interesante el tema rescato una paradoja una independencia política tal vez pero hoy en día se depende mucho del mundo es como que esta esta dependencia que a veces genera inclusive en el mismo idioma muchas cosas del idioma nuestro utilizamos palabras extranjeras no ya tanto de España sino como por ahí países anglosajones claro o sea que la independencia definitiva o el auto abastecimiento como se dice es imposible siempre uno necesita tener relación comercial con otros países el problema es cuando cuando empieza esa relación a avasallar la soberanía y te cuento lo que pasó el 10 de julio como último dato como último dato dice que se realizaron desfiles militares y por la noche dice que se celebró una gran fiesta a la que concurrieron los congresales el general Belgrano que estaba en el congreso no estaba como congresal pero fue tanto Belgrano como San Martín fueron muy importantes en la influencia con los congresales para empujarlos a declarar la independencia porque el congreso como te dije al principio comenzó en marzo y recién en julio se declaró la independencia bajo la presidencia de Narciso La Prida dice y numerosas damas y caballeros tucumanos participaron y entre todas las presentes y te voy a preguntar ¿la conoces a Lucía Arauz? Lucía Arauz no tengo el gusto no tenés el gusto bueno la rubia de la patria es la reina de la independencia ah mira y con ese finalcito bueno habría muchas cosas más no es cierto para para acotar pero pero el tiempo también es tirano en este sentido bueno Mario la verdad que muchas gracias por habernos ayudado una cosa siempre digo una cosa es leerlo en un libro y otra cosa es tener presente a un profesor de historia como lo sos vos y la verdad que te agradecemos porque uno al libro a veces no no a veces siempre nunca no le podés hacer preguntas pero a una persona como vos uno le puede preguntar y por ahí sacarse dudas que tal vez tiene de hace tiempo si si el problema que podés tener es que por ahí no te la puede responder no bueno pero a veces uno pregunta cosas medio rebuscadas pero bueno creo que en líneas generales ha sido muy claro y la verdad que te agradecemos Mario bueno el agradecido soy yo a tu invitación y bueno buenas noches a toda la audiencia de Magazine 106 de paso pensando ya en la próxima invitación que queda agosto estamos en julio si agosto tenemos una fecha importante así que te invitamos para esa fecha para que puedas venir a acompañarnos también muy bien si si bueno y te voy a hacer una aclaración dale porque acá me hace 6 a mi señora que es peruana con Perú no solamente compartimos el padre de la patria sino que también compartimos el mes de la independencia así el 28 de julio del día de 1821 el día de la independencia del Perú mira vos que interesante bueno gracias por este dato bueno de vuelta gracias Mario no gracias a vos bueno nos faltan pocos minutos para las 10 y media de la noche que es el momento en el cual nos despedimos pero todavía tenemos algo más para compartir con ustedes